Tuvimos un feriar donde se organiza el tercer congreso de las adicciones, donde fue inaugurado por el gobernador de la provincia. Nosotros recibimos, como somos uno de los municipios que tiene las RAC, nos entregaron este diploma en reconocimiento y lo que hizo alusión el ministro Fortuna, tanto el ministro Fortuna como el gobernador, es la participación que tienen los municipios en todo esto, porque somos los que estamos de cara a la gente, los que conocemos, los que estamos permanentemente y el primer mostrador de saber qué es lo que sucede en nuestras localidades. Y bueno, Huinka lo impulsó, lo está trabajando, tenemos profesionales muy serios que hoy están en el congreso y que siguen porque este congreso fue ayer y hoy. Y así que a nivel internacional, con representantes de España, con representantes de Brasil, de otras naciones, que bueno, que traen su experiencia más allá de profesional, algunas de experiencias personales. Y la verdad que es muy interesante y bueno, seguiremos luchando. Nosotros hace 45 días que largamos el tema para el trabajo y la lucha por las adicciones que comenzó con la charla del actor Gastón Paul y también vino, bueno, el tema de la maratón y charlas que se fueron dando en distintos lugares, en el ICED, charlas en los colegios, bueno, un trabajo bastante interesante desde el área social que lo ha tomado con mucha responsabilidad. Y bueno, hoy recibimos, ayer recibimos este reconocimiento que para nosotros también es muy importante para seguir trabajando sobre esto y seguir insistiendo en la prevención de las adicciones, que no solamente porque pareciera que todo pasa por la cuestión de las drogas, pero no pasa solamente por eso, sino que pasa por todo tipo de adicciones en el ser humano.